Si quieren saber quien soy, voy a presentarme, ponganme mucha atención Me la paso tranquilo, haciendo billetes y quemándome un gallón Cargo nervios de acero, con mi equipo en el vuelo bien chinito me la navego Soy sereno y callado, soy un morro con metas de mil misiones, Manuel me llamo yo Lo que quiero detener, apenas voy empezando y nadie me va a detener Siembro ramita verde y le doy gracias a un señor que me apoyó cuando inicié Mujeres me han de sobrar, nacido solo de una pues al igualito que me apapilletes Me ven a estar relajado, bien tombado, así es como me gusta a mi siempre En mi tronca me han de ver, voy dando el rol en mi ram negro RT Con mi equipo de arsenal, levantando colgadera la gente nos ve pasar Madre, te quiero morir y le batallamos bastante juntos pa' poder sobresalir Y hoy me quiero festejar, traiganse las botellitas que ahorita hay billetes para gastar La escuela no fue pa' mi preferente, hará el negocio y gracias a Dios sigo aquí En el baile roletearé para no bajar avión, le pegamos a la de wax Mujeres me han de sobrar, nacido solo de una pues al igualito que me apapilletes Me ven a estar relajado, bien tombado, así es como me gusta a mi siempre ¡Adiós! ¡Gracias!